Brownie melcochuda al sartén, el postre perfecto para una ocasión especial. Mezclamos la mantequilla ogui con los huevos y el endulzante. Agregamos harina de avena, cacao en polvo y un poquito de sal para realzar el sabor. Hormeamos por unos 10 a 12 minutos y acompañamos con helado de vainilla.